Amor El sueño, sueño de mi niñez El tiempo pasó y sin salida Quedaron los anhelos de ayer Y solo quedó llorar Tanto llorar, tanto pensar en ti Tanto soñar, que hoy solo puedo decir Necesito de tus besos corazón Necesito una caricia verdadera Yo no sé por qué no me entregas tu amor ¿O es que a ti no te corre sangre en las penas? Y solo quedó llorar La ra 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 Gustavo y Jorge Piturqui, un sentimiento Ay amor, mi dicha infinita, anhelo que yo quiero realizar El tiempo solo debilita, el sueño de dicha y felicidad Y tanto llorar, tanto pensar en ti Y tanto soñar, que hoy solo puedo decir Necesito de tus besos, corazón Necesito una caricia verdadera Yo no sé por qué no me entregas tu amor Pues que a ti no te corre sangre en las penas Si solo que es de llorar Gracias por ver el video